Era lo más bonito que jamás había visto. Jugué al Tetris durante unos cinco minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica, es... Es el juego perfecto. Tetris. 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 No lo pillo. Es una combinación de tetra, cuatro en griego, y tenis. ¿Tenis? A su creador le gusta el tenis. ¿Tenis o... Este juego no solo es aditivo, es que se te mete dentro. Esta es una oportunidad única en la vida. Gen, solo diez personas en el mundo han visto lo que está a punto de ver. Se llama Game Boy. Pongan el Tetris. Tienen los derechos. La Unión Soviética tenía los derechos a nivel mundial. Nada resulta fácil. Me voy a Moscú. ¿Seguro que no quieres hablarlo con tu mujer? Los pioneros se apuestan la casa para ganar. No literalmente. Escucha. ¿Alguna vez has oído tanto silencio en esta casa? Este es el inventor del Tetris. Su juego es genial. Le voy a hacer millonario. Señor Rogers, ¿alguna vez ha negociado con los soviéticos? Venimos por el Tetris. Sí, dice, no hablo ruso. Uno de los hombres más poderosos del Partido Comunista ha vigilado cada movimiento tuyo. ¿Sabe dónde está su marido? ¿Qué coño pasa aquí? El mundo está cambiando, señores, y la Unión Soviética no se quedará atrás. ¿Quieres jugar con los mayores, hijo? Así es como funciona el mundo. No podremos protegerle. A veces hay que decir a la mierda las reglas. Vamos, vamos, vamos. Eso es inmoral. La Unión Soviética está a punto de reventar. Están mintiendo. Todo el mundo miente. ¡Voyos ya cata! La caballería está de camino. No tenemos tiempo. Tengo un plan. ¡Alexei! ¡Alexei! ¡Venga ya! ¡Son ustedes los reyes del suspense! 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 Gracias.